No quiero más poder, no quiero más poder Poder del cielo, poder de Dios, poder del cielo, poder de Dios Poder del cielo, poder de Dios Poder del cielo, poder de Dios ¡Gracias por ver el video! 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 1, 2, 3, 2, 3, 2 y 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El poder, 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 mejor. Los Cristos denunitados en sus partes de todas las canciones この номers de北os Padelos Rolín, esa sería El mismo tri표 se consume por el poder de las palabras Hoy en mi voz se denigra todas las cadenas aleólicas, volvimos a romper Y libre, libre, el texto de su libre, y libre, y suxto de su libre Y libre, libre, el texto de su libre, y libre, y suxto de su libre Para cantar, para cantar, para cantar, para cantar, para cantar, para cantar ¡Suscríbete al canal! 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 Estrellas de la luna y las estrellas Vives lo más Con su truco surríe No sé a ti que alabando está Y los veinticuatro ancianos Dicen santo, santo, santo A su majestad Y su gloria está aquí Y su gloria está sobre mí Y me llena con su poder Solo quiero morarme a Él Y su gloria está aquí Y su gloria está sobre mí Y me llena con su poder Solo quiero morarme a Él Y su gloria está aquí Y su gloria está sobre mí Y me llena con su poder Yo no quiero morarme a Él ¡A los bravos de Dios! ¡Bendito serén!